La Hermandad de la Virgen de la Fuensanta ha organizado para el próximo domingo, día 22, el 14º Día del Caballo. Una actividad abierta a todas las personas de Coim y de fuera que quieran participar para compartir una jornada de convivencia entre caballistas. Se trata de una de las celebraciones previas a la romería en honor a la Virgen de la Fuensanta. Este año se ha adelantado el Día del Caballo, puesto que el fin de semana anterior a la romería, como se venía realizando en los últimos años, es la fecha de celebración del Corpus Christi. Es su día, el Día del Caballo, el Día de la Convivencia con ellos y que se quiten el gus en ellos y que la gente, pues mira, tiene la oportunidad de decir, bueno, pues tenemos una concentración, conozco a los amigos, me reúno con ellos y compartimos un día. Aparte de esto, este año tenemos en especial una exhibición de doma vaquera, lo va a traer este muchacho que se llama Cheo, también del picadero El Rocío de Coim, Pepe Rodríguez, va a llevar un enganche de caballo, va a hacer una pequeña demostración de lo que es el enganche. Y después, pues de colofón, pues llevamos los flamenquitos, va a echar un ratito ameno y agradable entre amigos. La comitiva partirá a las 12 del mediodía del Parque Periurbano para pasar por el Parque San Agustín, la Alameda y la carretera hacia Mondá hasta la Cruz de Piedra, donde tomará el antiguo camino hacia la ermita. Allí disfrutarán de diversas actividades y un almuerzo. Allí tenemos un llano muy espléndido para que la gente disfrute ese día. Tendremos un poquito de arroz gratis para todo caballista que se ofrezca a venir, sea de aquí, sea de fuera. Y a quién se le niegue un platito de arroz ese día.